Paro, la regla yo la rompo y la reparo, eh Yo sé que ese culo es caro, lo mismo bebo mujer, eh Que bebo guaro, duele, otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Crítico